¿Qué es la Comuna de Melipeuco? ¿Qué es la Comuna de Melipeuco? ¿Qué es la Comuna de Melipeuco? Por tercera vez vamos a echar para atrás este proyecto que se está presentando en el CEA por tercera vez y lo vamos a echar para atrás. Hoy día yo creo que todos ustedes han sentido esta gran fuerza que se siente aquí porque este es nuestro altar. Como les decía, aquí nosotros nos venimos a renovar, venimos a buscar nuestra fuerza, nuestra espiritualidad está aquí. Así es que un saludo grande para ustedes que nos vinieron a acompañar, harto mehuen para quienes estamos en la lucha y para toda esa gente que hoy día es de alto maico, tengan confianza, confíen en ustedes, cuiden su naturaleza, cuiden su tierra porque sin ellos no somos nadie. La responsabilidad de cada uno de nosotros es cuidar nuestros recursos naturales para seguir sobreviviendo en esta vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.